o una institución intermedia cumpliendo el aislamiento. Bien, eso es lo importante, que la mayoría estén en un buen estado de salud, Diego. Sí, sí, claro. Eso es muy importante y nos da la tranquilidad de que, bueno, de que se está actuando y se está siguiendo y se está acompañando a la población en ese sentido, ¿no? Tal cual. Dando respuestas del sistema sanitario. Bien, 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 Diego. Un intenso trabajo. Entonces, ¿desde cuándo está este brote en Villa Dolores? ¿Hace cuántos días? Y este brote empezó ya hace mucho tiempo atrás. No tengo precisa la... Creo que fue por allá por el 16 de junio del mes pasado cuando se reinició la situación esta de pasar a fase 1. estuvo más de 30 días la población en fase 1 y ahora vamos a flexibilizarla gracias al trabajo y mancomunado que se viene sosteniendo hasta este momento. Claro. Bien. Por el momento, ¿está determinado si hay transmisión comunitaria? No, afortunadamente hoy es posible establecer todos los nexos epidemiológicos de los casos positivos. Es decir, que todos aquellos casos que han aparecido a posteriori de aquellos tres que iniciaron el brote han podido establecerse desde quién se contagiaron. Entonces, hubo un contagio por conglomerado, pero no así, afortunadamente, que haya un contagio comunitario. Bien. Bueno, eso también es una muy buena noticia para que la gente... Bueno, también por eso las flexibilizaciones, ¿no es cierto? Al no tener contagio comunitario se puede flexibilizar más al tener contenido los que son los distintos brotes. Así es. Bien, bien. Así que buenas noticias. Bien. Buenas noticias para eso. ¿Cómo se está comportando la gente, Diego? ¿No? Sabemos que es difícil también la toma de conciencia porque de eso depende que el brote continúe o se detenga, ¿no? Sí, bueno, esto es una cuestión fundamental. Está demostrado que la mayoría de los contagios están dados por las relaciones, digamos, sociales, por las reuniones sociales. Claro. Acá se ha perdido mucha concientización de la población, se ha venido trabajando eso, sobre todo en una población que estaba muy relajada porque había llevado más de 90 días sin casos. Ese tal vez fue uno de los factores que desencadenó el brote así de manera masiva. Y esto nos sirve de experiencia aprendida para todas aquellas localidades que aún hoy no han tenido casos. la importancia esta de seguir manteniendo las medidas básicas de aislamiento social o de distanciamiento, la importancia del uso del barbijo y sobre todo el lavado de manos, ¿no? De manera sostenida y consciente después de cada práctica que uno realiza. Bien. Bien, 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 Diego. Bueno, de esta manera entonces van a continuar trabajando y de a poco flexibilizando nuevas actividades, ¿no? Sí, así es. Yo les conté lo que va a ocurrir el día miércoles, pero ya hay actividades previstas de continuar esta apertura progresiva y ordenada a partir del sábado 25 y también del lunes 27. Se han estudiado y trabajado con todos los referentes sociales, digamos, con cada uno de los actores sociales, el acompañamiento de estas medidas tendientes a ir flexibilizando, pero a la vez ir concientizando de la importancia que tiene no relajar las medidas de control para que podamos seguir flexibilizando y acostumbrarnos a esta nueva realidad que nos toca vivir mientras esté el COVID entre nosotros. Bien, 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 bien. Bueno, la verdad que lindas noticias a pesar de todo esto de la situación que es complicada, que es obviamente, pero está contenida, las buenas noticias en esto de la flexibilización para la gente que tiene que trabajar más que toda la parte económica, Diego, ¿no? Sí, 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 así es. Es un enorme desafío. Hay mucha gente que está en una situación social, económica, psicológica, también afectada por esta situación. Nosotros no dejamos de pensar en eso, pero también es importante, digamos, desmitificar este falso dilema de cuarentena, anti-cuarentena, ¿no? Porque sin salud no se puede lograr ningún crecimiento de ningún tipo y mucho menos el desarrollo de los pueblos. O sea que este modelo de trabajo y con una herramienta que viene dando respuestas y que son concretas esas respuestas, porque se ha visto todos los controles que ha habido de los pocos que hubo en determinados lugares de la provincia, ha demostrado que se puede controlarlo en la medida en que todos y cada uno de los ciudadanos haga ejercicio de ciudadanía, responda con responsabilidad social y colabore entre todos, aporta el suránito de arena para estar de frente a esta pandemia. ¿Cómo estamos con los hospitales? La cantidad de camas críticas ocupadas y las camas comunes ocupadas. Bien, acá el gobierno de la provincia ha hecho una fuerte inversión, ha duplicado las camas del hospital COVID de Minas Clavero. En este momento no hay ningún paciente internado, aquí, digamos, de los ocho pacientes, vi de dolor, estoy hablando, ¿cierto? Sí. Hay seis pacientes que están en el Minas Clavero y eso, digamos, hay camas disponibles en todo el sistema sanitario para, en caso de necesidad, poder cubrirla con esas camas. Bien, así que en ese sentido estamos tranquilos. Sí, sí, absolutamente. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, Diego. Bueno, es para obtener una información concreta sobre la situación en Traslasierra y esperemos que pueda ser controlado, ¿no? Exacto. En estas 24 horas solamente hubo tres casos, ¿no? En Villa Dolores específicamente. Hubo tres casos. Estamos teniendo una demora a raíz de todos los, digamos, todo el esfuerzo que hace el Laboratorio Central de la provincia también en el análisis de los estudios estos que hacen de las PCR, de los diagnósticos, digamos, en función de que hay una altísima demanda de distintos focos en la provincia. Entonces, por ahí estamos teniendo hoy una demora de 24 horas a la espera de nuestros resultados. Muy bien, muy bien, Diego. Le agradecemos por la comunicación. Muchas gracias, ¿eh? No, al contrario, agradecido a usted y a disposición. Un placer, un placer. Gracias, Diego. Nos encontraremos... Esperemos que la próxima vez que nos encontremos sean más lindas noticias todavía. Ahí está. Muy bien, bueno, ahí está. Escuchamos entonces a Diego Almada, director del COE regional de Traslasierra. Controlado, controlado, que eso es lo importante, ¿eh? Controlado... También importante lo de las camas, Marcelo. Las camas, estamos tranquilos. La provincia de Córdoba se ha manejado muy bien en ese sentido. Se van, obviamente, intensificando algunos controles. Algunos controles se han intensificado en la ciudad de Córdoba. Así es. Donde hay brotes también, distintos brotes. Pero bueno, dentro de todo está controlado. No está sucediendo lo que pasa en otras provincias donde verdaderamente se complica. Por ejemplo, en Jujuy, donde hay muchísimos casos habidos. Dentro de todo está contenido. Todavía está contenido. Muy bien, muy bien. Buenas noticias entonces para Traslasierra, que es algo que nos preocupaba. Sí. Estábamos, cuando hablábamos siempre de lo que es Córdoba, nos preocupaban los distintos brotes. Y está bueno lo que le preguntaba a Sofía con respecto a la circulación comunitaria ya del virus. Porque ahí es donde se desmadra. Sí, Marcelo. No se sabe de dónde viene. Ahí es donde tenés que cerrar absolutamente todo para controlarlo, pararlo y sopar la mayor cantidad de gente posible. Y ver quién es quién, quién está enfermo y quién no. Así es. Dentro de todo son localidades no muy grandes. Entonces se pueden controlar.